Guía ultra rápida de Keqing Keqing, el equilibrio terrenal de las 7 estrellas Conocida por su talento natural, su gracia con la espada Y su... Tiene una espada, dos estilos de juego y cuatro orejas Puedes llevarla como DPS físico o Electro Si vas a físico, este es la habilidad elemental Con un ataque cargado, si no, la recasteas Yendo a físico, buscarás un support Que te permita aplicar crío para el superconductor Como la lechera o el seado de crío Y si vas a Electro, puedes buscar Sobrecarga con Berggris o mi favorito Electrocargado con Kakashi O la emo, a ondas malas En armas, este es el top 3 para daño físico Y este, el top 3 para pobres En cuanto a Electro, este es el top 3 Y este otro, el top 3 para Pobres también En artefactos, llevaremos dos gladiadores, dos caballerías Si vas a físico, ya que al usar espada Nuestros ataques normales son Amber Por lo que solo nos quedan los cargados Y que cargados Y por el lado de Electro, repetimos la fórmula Usando dos gladiadores, dos Electros En la santísima regenidad Llevaremos ataque en reloj El daño de turno en el Cali Y el casco para balancear el crítico Recuerden mantener el 1-2 Ale, ya puedes ir a partir caras con Keqing Y recuerda que no se lleva bien Ni con Roxas, ni con Soli Adiós Gracias por ver el video